Don Santiago Vázquez, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? A mí me gusta poco la tele, aunque parezca lo contrario. Sí, ¿no? Eso es porque la ha cogido usted poco gusto. No se preocupe, a nosotros tampoco nos gustan los partidos políticos. Si fueran de fútbol, ¿verdad? Por lo menos. Bueno, tenemos noticia que he comentado inmediata, es decir, el nuevo gobierno, su composición, así a bote pronto. Y aunque sea difícil, en fin, lanzar un juicio unánime sobre un personal tan heterogéneo, ¿qué opinión le merece? Bueno, la verdad es que estamos todos muy atentos al hecho de que es un gobierno mastodóntico, que ha tenido que contentar a muchas sensibilidades y, por lo tanto, que lo primero que ha hecho es aumentar el gasto, aumentar los ministerios. Pero yo creo que lo más relevante es que, por primera vez, desde hace muchísimas décadas en España, hay ministros comunistas en el gobierno, hay ministros con ideas totalitarias. Y yo creo que eso es lo verdaderamente preocupante de este gobierno. Bueno, además de las primeras decisiones que se han conocido, como la de nombrar fiscal general del Estado a la señora Dolores Delgado. Que de imparcial no tiene nada, porque hace solo una semana veía yo cómo respondía a mis propias intervenciones en el Congreso. No he visto más espabientos nunca, ni más indignación. Así que me parece que es motivo de preocupación para muchos españoles, sobre todo para los españoles que piensen como nosotros, teniendo en cuenta que lo primero que pretende la izquierda es amordazar a una parte importante de la sociedad española. Un elemento, fíjate, hay que decirlo, porque es evidente de este gobierno, y que es muy característico, que solo usted subrayó, por cierto, con suficiente nitidez, en la tribuna del Congreso de los Diputados, es el hecho de que es un gobierno que se conforma exactamente sobre lo contrario de lo que prometió el candidato a ganador en las elecciones generales. Es decir, que es un gobierno que sale tocado. Se habla mucho de su legitimidad o su ilegitimidad o su... Bueno, la legalidad es evidente que sí, pero de la legitimidad o la ilegitimidad. Claro, la legalidad nadie la ha discutido en estos momentos. Me temo que la empezaremos a discutir a partir de ahora, porque quienes no han tenido escrúpulos para acceder al poder de una manera ilegítima, nos podemos temer que tampoco tendrán escrúpulos para violentar la legalidad en todo lo posible. Pero no puede haber ninguna legitimidad cuando se engañan a los españoles, y yo creo que esta es la característica esencial del gobierno, más allá de la composición de sus miembros o del número de sus miembros. Cuando se han engañado a los españoles de una forma tan brutal, cuando se les ha dicho que no se iba a pactar con los comunistas ni que los separatistas iban a ser decisivos en la formación de gobierno, y se ha hecho exactamente lo contrario de lo que se anunció un viernes, el mismo lunes, cuando el señor Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias se abrazan anunciando un acuerdo, estamos ante un gobierno presidido por la mentira. Por cierto, yo creo que tienen que estar muy preocupados los propios socios del gobierno también ante el personaje que han aupado a la presidencia del gobierno, porque lo primero que ha hecho es también engañar a Pablo Iglesias, que iba a ser uno de los tres vicepresidentes y ya son cuatro. Y yo creo que ese va a ser el sino de esta legislatura, que no sé si va a ser una legislatura corta o larga, pero ante la que nosotros estamos preparados para hacer una oposición total. Una última cuestión sobre esto de la legitimidad y la legalidad, antes de darle la palabra a Julio Ariza, es que Vox ha presentado hoy una querella contra el gobierno por la gestión del informe de la abogacía del Estado. Sí, entendemos que se ha utilizado a la abogacía del Estado por parte del Partido Socialista, no ya del gobierno, por parte del Partido Socialista, para contentar en un acuerdo de gobierno. Y entendemos que de eso van a tener que dar cuentas. Está nuestra secretaria general del Grupo Parlamentario y abogada del Estado, Macarena Olona, estudiando con mucha precisión en qué medida todo esto está siendo ilegal. Y como dijimos en la tribuna del Congreso, no renunciamos a hacer oposición en el Parlamento, en los tribunales y en las calles, como hemos hecho este fin de semana. Julio. Don Santiago, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Es un honor. Este año, tres escenarios electorales probablemente. Elecciones en Galicia, elecciones en Cataluña, elecciones en el País Vasco, en las provincias vascongadas. ¿Qué planes tiene Vox en esos tres escenarios tan complicados y en este momento, donde Vox no tiene todavía una representación, digamos, proporcional a lo que tiene el resto del país? Yo creo que es conveniente para responder a esta pregunta mirar unos pocos meses hacia atrás. Hay que tener en cuenta que hace solo 13 meses Vox no tenía representación absolutamente en ningún lugar en España, salvo en unos pocos municipios, fruto de las elecciones municipales de hace cinco años. Y había quienes entendían que la presencia de Vox pues solo podría tener una vocación testimonial. Que Vox era un partido condenado a tener, pues como mucho, una representación en el Congreso de un diputado, de dos, de tres. Decían, esa parte de la sociedad, ese espectro ideológico, no puede tener una representación más amplia. Y hoy se ha visto como las ideas de Vox, quizá huyendo un poco de las etiquetas ideológicas que obsesionan a los partidos, las ideas de Vox, una serie de propuestas muy concretas, han conquistado la voluntad de muchos españoles. Y yo creo que en esas tierras más difíciles, debido a la presencia del separatismo y al abandono de las instituciones del Estado, nuestro trabajo va a tener que ser más duro. Pero Vox, yo creo que va a ser determinante también en sus lugares. No olvidemos que en Cataluña Vox ya tiene dos diputados nacionales en el Congreso por la provincia de Barcelona. Que ahora mismo, según las encuestas, Vox puede llegar a ser el primer partido en Cataluña de los que defienden el orden constitucional, teniendo en cuenta que el Partido Socialista de Cataluña ya no lo defiende. Y que incluso en Galicia podría tener la llave de la gobernabilidad y decidir el futuro de la Junta de Galicia. Y yo creo que eso es muy importante para Vox. Y lógicamente en mi tierra las cosas son todavía más difíciles, porque allí la política ha estado presidida por el miedo, por el miedo al asesinato, por el terrorismo. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias sobre todo cuando el Estado no ha cumplido con su obligación. Cuando muchos vascos han visto como a posteriori se ha hecho una operación de blanqueo de la banda terrorista ETA, se les ha legalizado. Y es mucho más difícil allí. Pero nosotros no vamos a tirar la toalla, vamos a presentar las ideas de Vox en toda España y sin ninguna diferencia. Vamos a presentar las mismas ideas en toda España, sabiendo que en algunos sitios tendremos porcentajes ganadores y en otros lugares tendremos porcentajes testimoniales. Pero la voz de Vox va a ser una sola en toda España. Del tema vasco y del tema catalán enseguida entraremos a fondo, porque la entrevista es larga, tenemos todavía un buen rato para entrar a fondo en muchas cuestiones, pero a mí me interesa algo muy particularmente ese del crecimiento de Vox. Es decir, cuando apareció se le daba un crecimiento, una perspectiva notable, pero al fin y al cabo limitada. En las últimas elecciones, sin embargo, el crecimiento ha sido completamente fin. Ha sido una auténtica eclosión. Siempre da la impresión de que tiene un techo Vox. Sin embargo, la realidad política española se va moviendo a tal velocidad que ya es imposible saber quién tiene techo y quién tiene suelo. La cuestión es desde dónde y por dónde piensa crecer. Desde el punto de vista ideológico, ese espectro ideológico al que se refería usted antes, en Vox hay un poco de todo. Es decir, hay liberales, hay conservadores, hay gente más confesional, gente en absoluto confesional. Da la impresión de que se ha ido convirtiendo en una especie de, con todos los respetos, contenedor de las mil derechas desengañadas, que han ido encontrando un discurso al que se pueden sumar y un mensaje en el que pueden confiar. Pero si desde el punto de vista de la movilización, y no hay más que ver las imágenes, en fin, eso siempre es elocuente, desde el punto de vista del discurso, del mensaje, etc., no hay al final una cierta, ¿cómo decir?, un exceso de pluralidad. Pues eso es sorprendente, porque Vox es precisamente el partido que no cambia de discurso en función de la provincia en la que se mueve. Es decir, que el mensaje de Vox es muy claro y muy rotundo en todos los órdenes. Y yo creo que si Vox ha conseguido cierta pluralidad, ser de alguna manera la casa común del sentido común, incluso la casa común del descontento de muchos españoles, yo no lo niego. Y yo creo que además nosotros hemos capitalizado el descontento ofreciendo a los españoles ilusión, ofreciendo certidumbre y ofreciendo verdad. Y digo ofreciendo verdad porque creo que hay muchos españoles que nos votan que no comparten todo nuestro programa político, pero que perciben con claridad que no les estamos engañando. Hay algunas de nuestras propuestas que no les contentan, otras sí, pero ven a Vox como un partido auténtico. Y yo creo que eso hace que Vox tenga la capacidad de llegar a muchas personas. Decías que se ha convertido de alguna manera, no sé cuál era la palabra, el cajón desastre de las... No, creo que habrá dicho contenedor, un depósito. El depósito de las mil derechas desengañadas. Yo iría mucho más allá. Vox le ha votado mucha gente que ni siquiera había votado a la derecha. Le ha votado muchos abstencionistas que no votaban, muchos jóvenes que se han incorporado a la política por primera vez, incluso personas que habían votado a la izquierda. Calculamos, según los datos demoscópicos que tenemos, que 300.000 de los votantes de Pedro Sánchez de abril han votado a Vox. Y yo creo que eso es porque Vox es sobre todo un partido que está en la realidad. Es un partido que no está en las obsesiones ideológicas, en las obsesiones del pasado, sino que es un partido que trata de responder a los problemas concretos de los españoles, ha abordado con mucha claridad la cuestión de la unidad nacional, de la organización territorial del Estado, ha abordado los problemas económicos, ha enfrentado con contundencia la dictadura de lo políticamente correcto que preside toda la acción política de la izquierda. Y eso ha hecho que muchas personas se sientan protegidas por Vox, se sientan representadas por Vox. Y yo creo que esa pluralidad que Vox representa es la pluralidad de la sociedad española. Y estoy convencido que eso hace que, si nosotros nos ponemos palos en las ruedas, Vox tenga una gran capacidad de crecimiento y pueda en el futuro representar a la mayoría de la sociedad española. Hace unos meses salía, saltaba a todos los medios la reproducción de una cinta de audio, de una de las muchas cintas de audio que el comisario Villarejo actualmente en prisión puso a disposición, o bien la propia policía se incautó de ella, pero el hecho es que se hizo pública la grabación de una comida, un almuerzo, en el que estaba el exjuez condenado e inhabilitado por prevaricación, Baltasar Garzón, estaba el propio comisario Villarejo, había parece que algunos policías más, no recuerdo sus nombres, y estaba Dolores Delgado, que en ese momento, con Garzón, ejercía de fiscal en la Audiencia Nacional. Dolores Delgado acaba de ser nombrada fiscal general del Estado, va a serlo, a propuesta del gobierno. En esas cintas, se puede escuchar en Internet, y las recogieron en muchísimos medios, la fiscal en ese momento de la Audiencia Nacional, reconoce que ella se siente mucho más cómoda con tribunales compuestos por mujeres que por hombres, califica de maricón, sí, a su actual compañero en el gobierno, el señor Grande Marlaska, afirma y acepta que el propio comisario Villarejo le explique que tiene, maneja algunos prostíbulos para obtener información que ellos califican de vaginal, y la propia Dolores Delgado relata, y está en su propia voz, está en ese documento audio, relata que ella vio como algunos jueces del Supremo parece que tenían relaciones con menores en un viaje a Colombia en el que coinciden allí por motivos de trabajo. No se le escapará que cualquier persona que pudiera haber estado involucrada en unas declaraciones como esas, aunque fuera en el ámbito privado, pero teniendo el cargo que en ese momento tenían, estaría inhabilitada por la izquierda y por la derecha para el ejercicio de cualquier cargo público. Esta persona durante todo este tiempo ha ejercido como ministra de Justicia, ha ejercido de forma muy conveniente para los intereses y al servicio de los intereses, sobre todo en el proceso catalán, de lo que Pedro Sánchez buscaba, pero hoy se han encontrado los fiscales de este país, cuerpo por otra parte enormemente respetado y enormemente serio, con que una persona que acaba de dejar el Ministerio de Justicia y con este precedente de homofobia, de machismo, en fin, de cosas, es decir, que ella no, fíjese que una vez conocido eso, ella no denunció esa red de prostitución al servicio de un comisario, ella no denuncia esas actividades con menores, ella no denuncia ninguno de esos actos que eran en sí mismo delictivos. Bueno, nos encontramos con que en una declaración prácticamente de estado de guerra, hoy el gobierno propone a esta mujer. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza y qué medidas piensan tomar para evitar semejante esperpento? Se me viene a la cabeza el miedo que tenemos que tener todos los que disentimos en España, bien aquellos que estemos en la política, y lo digo porque ya ha habido informes en las delegaciones del gobierno sobre las veces que Vox, por ejemplo, ha obstaculizado, según la perspectiva de la izquierda, las denuncias y las condenas por violencia de género en los ayuntamientos. Nosotros lo que hemos hecho es obstaculizar el relato de la izquierda sobre un caso de violencia concreto que por supuesto condenamos y por lo tanto estamos preocupados ante la desvergüenza, la falta de escrúpulos de este gobierno, que está ya pensando en la ilegalización de aquellos que no piensan como la izquierda. Creo que ese miedo tiene que afectar también a los medios de comunicación, porque cuando alguien de la naturaleza de la señora Delgado está al frente de la Fiscalía, lo primero que sabemos es que la Fiscalía no va a actuar contra ella por esas declaraciones, porque la Fiscalía tiene un carácter jerárquico y nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias, incluso las judiciales. De hecho, también hemos anunciado una querella en el día de hoy. Con la cuestión de las fake news famosas ha tenido usted un tropezo reciente. Bueno, el tropezo en realidad no ha sido suyo, ha sido del sistema de denuncia masiva que se ha ido montando a partir de ciertos medios, digamos, paraoficiales, ¿no? Pueden amargarles la vida completamente. Vox es un partido que ha crecido fundamentalmente en medios de comunicación, digamos, no convencionales y de forma muy particular en redes sociales, porque los grandes medios no le han hecho caso hasta que llegue el momento de convertirlos en el malo. Si se generaliza un sistema de control como el que se está anunciando, Vox puede sufrir. Bueno, yo creo que muchos españoles están sufriendo con nosotros desde hace mucho tiempo y es verdad que antes hablábamos un poco de cómo una persona como Dolores Delgado, si fuera de otra acción política, estaría absolutamente inhabilitada. Hay una doble vara de medir. Y hay una doble vara de medir porque los medios de comunicación, fundamentalmente, salvo honrosas excepciones, como la de esta casa, están en manos de la izquierda. Y están en manos de la izquierda por culpa de la derecha, que lo ha permitido durante mucho tiempo. Porque la derecha ha renunciado a cualquier tipo de batalla ideológica, cultural y política, y ha pensado que se podía centrar solo en la economía, mientras que la izquierda avanzaba en la expansión de sus ideas. Claro, Vox ha aprovechado en gran medida de la fuerza de las redes sociales. Ahora mismo, el alcance de Vox en redes sociales es muy superior al que podríamos tener con algunos de nuestros vídeos, de nuestros mensajes, en algunas de las principales televisiones, si acudiéramos a una entrevista. Y ellos saben que es posible atacar a Vox por esa vía, pero yo tiendo a ser optimista. Creo que si las redes sociales, que han podido acoger la pluralidad de la sociedad durante un tiempo, la pluralidad que no acogían los medios de comunicación, son cercenadas, surgirán otras redes sociales y esas serán abandonadas. No tengo ninguna duda de que eso ocurrirá. Lo de las fake news, que es precisamente lo que produce la izquierda, pues sí, en los últimos días lo he padecido, pero lo que la gente tiene que saber es que la certificadora de lo que es una noticia falsa es la empresa de la señora Ana Pastor, es decir, de la izquierda, que ha llegado a un acuerdo con Facebook y cualquier día llegará a un acuerdo con Twitter, probablemente, donde pondrán un sello a todo lo que nosotros digamos para decir que es mentira. Nosotros estamos preparados para ello y, en el fondo, estamos esperanzados, porque pensamos que las ideas de tantos españoles y de tantos hombres y mujeres del mundo occidental no van a poder ser cercenadas por la izquierda. Tú no tienes Facebook, ¿no? Que sé cómo llamar a Facebook y que llamarle Facebook. Sí, sí, tengo un Facebook que, pero prácticamente no lo utilizo mucho, porque además mi expectativa de Facebook es la que ya se está viendo en muchísimos casos, ¿no? Facebook es una red que está manejada, está controlada, con unos intereses muy sectarios, pero muy claros, por otra parte. Le iba a preguntar a don Santiago, esta tarde hemos tenido aquí a Juan Antonio Castro, que es un catedrático de Economía de la Complutense, que acaba de escribir un libro, por cierto, que les recomiendo, que se llama Soros, y me parece que el título completo es Soros rompiendo España, o... Hace referencia el libro, es de la editorial Homo Legens. Hace referencia el libro a la acción que han tenido una serie de institutos, instituciones, asociaciones, ONGs, organizaciones, que han sido coordinadas con una mente, digamos, bastante lúcida desde arriba, y que han ido construyendo una especie de organización muy peculiar, siempre convergiendo en el centro con unos intereses comunes, y siempre proyectando hacia afuera y hacia los medios de comunicación los mismos mensajes, ¿no? Es una... cuando se ve el libro, se ve una trama muy compleja, porque ellos no montan una gran organización, ¿no? Como puede ser la propia Open Society de Soros, sino que la Open Society, o la Open... Sí, la Open Society, la Open Foundation, ¿no? Esa es la que, digamos, provee de financiación a pequeñas entidades, ¿no? Es decir, si quieres montar algo sobre derechos humanos, pues montas Amnesty International, Watch Human Rights, no sé qué, no sé cuántos... Así, cientos de pequeñas organizaciones, ¿no? Entonces, ellos construyen la opinión pública del país, cada uno de los países donde les interesa, con un entramado de, insisto, ONGs, asociaciones que vale la pena conocerlo, porque no se trata de tratar de explicar una conspiración, sino que hay, efectivamente, una organización muy inteligentemente montada, y siempre con pequeñas microorganizaciones. Es decir, esa organización de Soros, nos decía Castro, que ha tenido un papel fundamental en el proceso catalán. Tan fundamental, pues que ha estado muy cerca de Artur Mas y de otras muchas gentes, y esa misma organización de Soros, que es la primera persona que Pedro Sánchez recibe en Moncloa cuando es nombrado presidente, esa misma organización tiene mucho interés en romper España. ¿Por qué? Porque desde el globalismo, los estados nacionales son un obstáculo para ese nuevo modelo del orden mundial. Lo digo porque no sé si Vox tiene alguna posición respecto a eso, si tiene alguna información, de cómo ha habido injerencias externas, también en el proceso catalán, a partir de la inteligencia angloamericana, aunque en un principio eso se atribuyó a la inteligencia rusa, y parece que se ha descartado, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos demasiada información, como pueden comprender, pero sí conocemos los informes que se han hecho sobre Soros, bastante silenciados, por cierto, las posiciones del profesor Castro. Sabemos de la influencia de Soros en Cataluña, pero también de la influencia de Soros en todo lo que ha tenido que ver con la financiación del Open Arms y la inmigración masiva en el Mediterráneo, es decir, del constante efecto llamada y el intento de llamar a la inmigración masiva. Y efectivamente, sabemos que Soros se reunió con Sánchez en abril, después de ganar las primeras elecciones, reunión jamás negada desde el Palacio de la Moncloa, y sabemos que ahora en enero, una de las ministras del señor Sánchez preside una fundación, una institución, que está financiada, entre otros, por la Open Society de Soros, la señora Laya. Con lo cual, creemos que hay unas evidentes conexiones y que tenemos motivos para estar preocupados cuando las zarpas de un globalista enemigo de las soberanías nacionales, de las identidades nacionales, como es el señor Soros, se ponen sobre España. Hay que tener en cuenta que este señor es persona non grata en su propio país, en Hungría, y que es un personaje... Y el Israel también. Y es un personaje de lo más siniestro. Yo recuerdo unas declaraciones que leí de él hace poco, que decía que él, durante muchos años, se veía a sí mismo como un pequeño dios, como una especie de dios, y que no era capaz de convivir con esa idea que tenía de sí mismo, como que no la aceptaba, hasta que el dinero, hasta que el poder económico le permitió reconciliarse con esa idea inicial que tenía de él. Esa declaración me parece verdaderamente fabulosa de lo que representa el personaje. Me dicen que el libro se titula Soros, Rompiendo España. Así es. No moléjense. El título del libro que les recomiendo. ¿Podemos hablar un segundito, aunque sin... Interrumpiendo muy poco a Santiago, y aprovechando que hablamos de los medios sobre nuestro club de amigos... Solo si se apunta. Sí, si te haces socio, claro. Por favor. Bueno, me parece que es un buen momento para explicarles a nuestros espectadores que esta casa sobrevive si sus espectadores están con ella, si la hacen sostenible. Y con las cosas que están ocurriendo, y hoy algunos de los nombramientos recientes y otros que se van a producir, nos dejan muy claro una declaración de guerra por parte del que va a ser el gobierno en los próximos meses, años en España, a todos aquellos medios que opten por defender la libertad de las gentes. Entonces, desde ese punto de vista, les pedimos a nuestro... Y aprovecho la oportunidad de tenerte aquí, Santiago. Les pedimos a nuestros espectadores que apoyen a esta casa y que se hagan socios de ese club de amigos, cosa que hacemos muy a menudo y tenemos ya acostumbrados a nuestros espectadores. Sí, señor. Yo, si me permitís... Yo sé que ahora hay muchas personas que, por el hecho de que Vox tiene 52 escaños y una importante representación, y cada vez más escuchados los medios de comunicación, viven un poco más tranquilas, se sienten satisfechas, se sienten protegidas porque ven que sus ideas tienen representación. Pero tienen que saber que eso no sería posible si Vox no llega a ser ayudado por más de 50.000 afiliados durante todo este tiempo que los sostuvieron. Hoy Vox es un partido que tiene representación institucional y que, como todos los demás partidos, recibe subvenciones públicas. Nosotros, por cierto, lo hemos dicho muchas veces, estamos totalmente en contra de esas subvenciones públicas. Hemos pedido que se eliminen, vamos a volver a pedirlo en el Congreso de los Diputados. Lo que no vamos a hacer es renunciar a ellas mientras todos los demás, incluidos los comunistas y separatistas, la reciben. Aquí hay que competir en igualdad de condiciones. Es decir, Vox ahora tiene una capacidad que antes no tenía, pero no habría llegado hasta donde lo ha hecho, no habría existido. Todas esas personas hoy no tendrían representación en el Congreso si no llega a ser porque 50.000 españoles se afiliaron a Vox, los sostuvieron durante todo ese tiempo y hoy aprovecho la ocasión que habláis de vuestro club de amigos para explicar el necesario apoyo de las personas que os ven ni que se sienten representadas por este programa para hacer un reconocimiento a quienes hicieron lo propio con Vox y para explicarles que esta es la única vía posible. Cuando uno quiere que sus ideas estén representadas tiene que hacer algo para conseguirlo. Se acabó lo de ser gente de orden. O sea, eso de que te viene el banquero, el obispo, el general a regártelo, eso era antes, hace mucho tiempo. Ahora, al revés, para nada. Vamos a hacer una mínima pausa porque a la vuelta le vamos a preguntar a Santiago Abascal lo siguiente. Uno, ¿por qué quiere que se muera tanta gente del Mediterráneo? Dos, ¿por qué quiere que los hombres peguen a las mujeres? Tres, todas esas cosas que se dijeron en el Congreso de los Diputados. Una mínima pausa y a la vuelta las respuestas. ¿Buscas ahorrar en tus facturas de luz y gas pero no sabes cómo acertar? Aldro te lo pone fácil. Hemos creado para ti el simulador Go2Easy. Entra en eltorotv.adroenergia.com y comprueba por ti mismo cuánto puedes ahorrar contratando tu energía con Aldro. O también puedes llamar al 91 193 16 00. Pásate a Aldro. Ellos se encargan de todas las gestiones del cambio de forma fácil y rápida, sin cortes y totalmente gratuito. Llama al 91 193 16 00. Y comienza a ahorrar desde ya con la nueva tarifa el toro TV de Aldro Energía. Además, si tienes negocio también tenemos grandes condiciones. Busques lo que busques. Aldro es tu energía. Crecemos contigo. 22 horas 18 minutos. Vamos al asunto. Es decir, ¿usted vio a Pedro Sánchez en el... No, verdad. Bueno, no se preocupe. Mucha gente no lo vio. Pero el mensaje lo repitieron después 250.303 periodistas en todos los medios de comunicación de España. Es decir, Vox quiere... Ya no Vox, Santiago Abascal personalmente. Que se muera la gente del Mediterráneo, que los hombres pecan a las mujeres y salgan impunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que por una pura cuestión de justicia siempre es bueno recordar la posición exacta porque es polémica de Vox en todos estos asuntos. Tema inmigración, tema Mediterráneo, inmigrantes que están aquí, inmigrantes que vienen fuera, Menas. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que estoy muy satisfecho de haber podido contestar esas cosas en el Congreso y de tener la convicción de que han llegado a millones de españoles, nuestras palabras, a millones de españoles, que vieron como nosotros lo que hicimos fue culpar a las ONGs financiadas por la izquierda, culpar a las mafias y culpar a los políticos de izquierda que ofrecen un falso sueño a tantos inmigrantes que les obligan a lanzarse al Mediterráneo y cuando llegan aquí muchos de ellos, menores de edad, tienen que estar encerrados en centros de menores donde no tienen futuro y algunos de los cuales acaban dedicándose a la delincuencia y a romper la convivencia en nuestros barrios. Nosotros lo que decimos es que la inmigración tiene que ser legal y que no podemos aceptar que nadie, en ningún caso, entre en España de una manera ilegal y que el que entra en España ilegalmente tiene que irse de nuestro país. A algunos esto les parece como que es algo expresado por personas sin corazón. Sí, corazón, sí, porque son refugiados que huyen del hambre y de la guerra. Sí, refugiados también son los afganos, los tres afganos que han violado a tres chicas en Murcia el primer día del año. Nosotros queremos saber quién viene a vivir entre nosotros, quiénes son los refugiados de verdad, quiénes no son de verdad refugiados. Queremos conocer todos los datos que se están sistemáticamente ocultados y sobre todo esta es una posición expresada desde el amor a nuestros compatriotas, desde la responsabilidad política porque el primer deber de un gobernante es proteger la libertad, la seguridad, la prosperidad y la identidad de las personas para las que gobierna. Ese es el primer deber. Y nosotros no tenemos ningún tipo de fobia al inmigrante. Por supuesto, no al que viene legalmente a España, pero tampoco al que viene ilegalmente. Si nosotros le comprendemos, si nosotros entendemos la desesperación de la gente, nosotros tenemos fobia a los políticos de izquierda que les llaman sistemáticamente. Eso sí nos produce fobia. A los irresponsables que les dicen que en Europa cabe toda África. y lanzamos un mensaje de sentido común y de responsabilidad y vamos a seguir lanzándolo. Nos llamen xenófobos o nos llamen lo que nos llamen porque no tenemos ningún miedo a las etiquetas de la izquierda y sabemos que cada vez tienen menos efectos sobre la sociedad. Antes hablábamos de cuál es el techo de Vox. Pues yo creo que Vox va a ir venciendo también este tipo de mentiras y este tipo de etiquetas y va a tener capacidad de crecer muchísimo más. Porque son muy burdas. Y en relación con la violencia contra la mujer Sí, a gusto porque si hay que plantear las preguntas porque ya de ahí estamos. Pues lo mismo tuvimos la oportunidad precisamente de responsabilizar a la izquierda de uno de los casos más graves de violencia contra la mujer y más numerosos que los asesinatos todavía que es la criminalidad sexual y Vox propone que los criminales sexuales vayan a prisión para siempre y propone que los asesinos vayan a prisión para siempre y eso no lo propone ningún otro partido y tenemos la capacidad de decirle a la izquierda y a los progres y a los blanditos que ellos tienen la responsabilidad de hacer que determinados delincuentes entren por la puerta de una cárcel y salgan por la otra puerta o que entren por la puerta de la comisaría los que cometen pequeños delitos y salgan por la puerta de la comisaría y vuelvan a entrar en una especie de círculo constante. Nosotros creemos que en España hay que garantizar el imperio de la ley hay que proteger a la sociedad de los delincuentes hay que proteger a las mujeres de ese tipo de criminales y somos el único partido que lo está diciendo a pesar de lo cual la máquina de propaganda de la izquierda es constante en la tribuna del congreso la fortuna que tenemos es que podemos contestar y también en una parte muy importante de los medios de comunicación que están en manos de la izquierda no hay más que escuchar a la mayor parte de los tertulianos. ¿Se sienten otra vez silenciados por los medios después de aquel hormiguero después de esa presencia un poco efímera pero que fue tan contundente y tan importante antes de las elecciones después de ese proceso y en las últimas semanas ¿se ha sentido silenciada la voz de Vox otra vez? Bueno, yo creo que en algunos casos concretos podemos decir que sí como cuando algunos discursos en el Parlamento en determinados medios de comunicación son cortados justo cuando vamos a hablar nosotros pero en términos generales yo creo que Vox no puede presentarse a sí mismo en los últimos 12-14 meses como un partido silenciado la presencia de Vox en los medios de comunicación ha sido masiva pero es verdad que ha sido una presencia desfigurada han hablado más de nosotros que permitirnos hablar a nosotros han presentado ellos nuestro programa nuestras ideas intentando estigmatizarlas y demonizarlas y esto tiene consecuencias esto lleva a la violencia ya hemos visto aquí como enseguida algunos se ponen la venda antes de las heridas y hablaban del diputado Teruel Existe que estaba padeciendo amenazas bueno, yo no creo realmente que nadie esté dispuesto a amenazar a este hombre pero es que a muchas personas de Vox las han amenazado durante este tiempo las han golpeado las han golpeado como el otro día pero es que delante de todos los mítines de Vox en las campañas electorales de abril y en la campaña electoral de noviembre había individuos encapuchados gritando y la policía no los disolvía la policía de Marlaska las delegaciones del gobierno han permitido que se hostigara a millones de españoles en el ejercicio de sus derechos políticos ha habido amenazas ha habido violencia somos realmente nosotros los que como consecuencia de la distorsión de nuestro mensaje estamos viendo con preocupación pues como eso afecta a la seguridad de muchas de las personas que nos apoyan esto es lo que ocurrió este fin de semana precisamente en Cataluña a propósito de estas concentraciones del 12 de enero como cada por Vox muy fundamentalmente en defensa de la España constitucional que luego hablaremos un poquito de la cosa de la constitución pero el hecho es que basta ponerte bajo esa bandera para que te conviertas inmediatamente ya no en el adversario sino y esto es lo preocupante en alguien a quien es legítimo pegar claro nunca es legítimo pegar vamos a ver lo que ocurrió golpeando a manifestantes arrancándoles la bandera de las manos e intentando reventar los actos así han acabado algunas de las manifestaciones organizadas por la plataforma España existe a las que se unía Vox tras ser increpados por radicales en distintas ciudades en Barcelona varios manifestantes eran agredidos por los CDR yo estaba ahí y me han tirado un latrazo me han hecho un golpe mandado un golpe en la cabeza pero no ha sido la única a esta señora le han lanzado una pelota de acero a la cabeza este chico ondea una bandera de España radicales independentistas se la arrancan de las manos y comienzan a agredirle también en Barcelona el diputado de Vox Ignacio Garriga ha sido abucheado por los CDR mientras trataba de dar su discurso así le dejaban la cara a este hombre la manifestación de Vox en Cornillá no lo sé no lo he visto había dado tres había dado tres pegándome como lo voy a saber también se han vivido momentos de tensión en Santiago de Compostela donde un grupo de jóvenes han organizado una contramanifestación a la misma hora y ha tenido que intervenir la policía en Navarra los abertiales han interrumpido en el momento en que se leía el manifiesto la policía ha tenido que actuar para evitar que se produjeran incidentes según las cifras de Vox más de 100.000 personas se han congregado ante los ayuntamientos de toda España para defender la unidad del país y pedir que se cumpla la constitución acabo de recibir varios mensajes de catalanes que me dicen muchas gracias de verdad porque los medios han silenciado todas estas imágenes efectivamente es decir un asunto tan grave como la falta real de democracia de derechos individuales fundamentales en Cataluña es silenciada por los medios también por los medios de Madrid es silenciado por las televisiones y solamente televisiones como esta medios de verdad libres como este pueden hacer el servicio para que este servicio para que el resto de españoles sepan que tenemos a muchos compatriotas nuestros en Cataluña que están muy hechos polvo que están muy sojuzgados Santiago en primer lugar si atendemos al relato que habéis hecho de estas agresiones observamos con claridad dónde se han producido se han producido en Cataluña se han producido en el País Vasco Navarra y se han producido en Galicia es decir el separatismo tiene una clara un claro componente violento en España algunos dirán que no hay terrorismo llamémoslo como queramos algunos no tienen todavía goma 2 no han empleado las pistolas pero el germen de la violencia y de la peor violencia ya está presente en España esto ha ocurrido durante estos días pero yo he de decir que a lo largo de toda España en lugares impensables en Burgos en Andalucía tengamos en cuenta que el vicepresidente del gobierno lanzó una alerta antifascistas que provocó violencia y manifestaciones inmediatamente después del éxito de Vox en Andalucía esto está ocurriendo en toda España hemos asistido a una batasonización de una parte de la sociedad española hasta el punto de que hoy es vicepresidente del gobierno un señor que se paseaba por Enrico Tabernas alabando la perspicacia de la banda terrorista ETA es decir la situación es verdaderamente grave cuando Zapatero llegó algunos asistíamos atónitos a todas sus decisiones y una superaba a la otra hasta hasta el punto del adormecimiento en el descaro del avance de las posiciones de la extrema izquierda que yo creo que caracterizado en la acción del gobierno de Zapatero y por supuesto a la acción del gobierno de Pedro Sánchez y por eso yo creo que tenemos que estar verdaderamente preocupados y alerta pero también por lo menos conscientes de que hay una fuerza política dispuesta a resistir en el Congreso con movilizaciones en las calles a todos aquellos que nos quieren arrebatar la libertad para expresarnos tal y como tal y como sentimos vamos a hablar de Podemos por cierto y efectivamente la mayoría parte de los medios de comunicación han silenciado esto y sin embargo han amplificado una noticia falsa sobre Vox porque en la manifestación de Barcelona aparecieron unos ultras indocumentados haciendo saludos fascistas una vez que había terminado la manifestación se enfrentaron a los CDR y algunos periódicos como el diario El Mundo lo han vinculado directamente con la manifestación de Vox en eso no han tenido empacho y en amplificar la noticia a pesar de que era totalmente falsa bien pues hecha la precisión Podemos quien lo mencionaba usted hace un instante Vox ha significado por la bueno iba a decir por llevar la iniciativa desde luego en lo que concierne a España así para tratar de echar algo de luz sobre la vinculación entre Podemos y el régimen boliviano y otros regímenes géneros hasta donde piensa llegar con ese asunto porque está ya judicializado en Bolivia ¿qué más se puede hacer ahí? Bueno pues vamos a a ver si también podemos recabar información sobre lo que lo que saben en Bolivia y esa información también puede acabar en los tribunales españoles nosotros estamos intentando conocer con detalle todo lo que ha ocurrido igual que lo están intentando los bolivianos en estos momentos hoy creo que se ha publicado una noticia sobre la financiación de la neurona de Monedero que que cobraba vídeos a precio de oro en lo que parece evidentemente una financiación fraudulenta un pago brutal y excesivo por unos servicios prestados que eran totalmente mínimos y que yo no tengo ninguna duda de que han servido para desestabilizar a la sociedad española y para hacer que alguna fuerza política pudiera tener los recursos necesarios para crecer esto que le voy a preguntar ahora seguramente se sale un poco de las preguntas convencionales pero yo creo que está en la cabeza de cualquier ciudadano un español medianamente informado es decir la fiscalía de Bolivia pide que comparezcan como testigos también José Luis Rodríguez Zapatero del que se conocían sus vínculos con Venezuela con Bolivia menos y Baltasar Garzón que resulta que es el letrado que ha escogido Evo Morales para que le defienda vamos a ver ante qué estamos exactamente es decir cuál es su percepción si no es posible ofrecer una definición concreta y clara sobre derechos objetivos porque una red en la que están metidos al mismo tiempo Zapatero Podemos Garzón Evo Morales Maduro el pollo Carvajal yo que sé la verdad es que poco de miedo así que da yo creo que es la expresión de lo que ha venido siendo el foro de Sao Paulo que ha reunido a la extrema izquierda y a los antiguos comunistas y a los narcos también a los narcoterroristas en todo el continente hispanoamericano iberoamericano y yo creo que tenemos que estar muy preocupados por la influencia que eso puede tener en España y por eso yo veo con respeto a todas las personas que hoy tienen preocupación por la llegada de Podemos al poder porque en Venezuela llegaron al poder y ya no se fueron nunca más violentaron todas las instituciones acabaron con todos los contrapesos constitucionales por eso nosotros hacemos una defensa del orden constitucional y luego si quieres podemos hablar un poco más de eso porque entendemos que hoy es el único vaya a dar frente a quienes quieren quedarse en el poder de manera perpetua usted es consciente de que esa defensa que han hecho apasionada del mundo rural del mundo del toro del mundo de los cazadores de las víctimas del terrorismo de las víctimas de violencia de género lo que hacen es justamente ponerles en la diana como han hecho con el rey en el discurso del otro día en la diana de toda esta gente que va a ocupar ahora el gobierno ¿son conscientes de eso? Pues sí somos absolutamente conscientes pero nosotros tenemos una responsabilidad y sobre todo no tenemos miedo y estamos convencidos precisamente porque tenemos fe en la fortaleza de la sociedad española y en la inercia histórica de la nación española en que acabaremos teniendo éxito en que España va a prevalecer Aprovechando que me dice eso de que tiene fe ¿leyó la noticia de que el gobierno de Valencia quiere echar a los sacerdotes de los hospitales públicos y excluir que puedan ejercer ahí su ministerio en los últimos momentos de los moribundos? ¿Qué le parece a usted eso? Me parece de una crueldad infinita y precisamente yo hablé en la tribuna del Congreso del ataque a la religiosidad de los españoles a la confesionalidad del Estado a través de una laicidad radical que es lo que pretende la izquierda y que está en el propio acuerdo del Partido Socialista y Podemos y yo creo que la Iglesia haría bien en reflexionar la jerarquía de la Iglesia sobre qué es lo que tiene enfrente aún no nos hemos dado hace cuenta nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo pero yo creo que algunos todavía no han reflexionado sobre lo que tienen enfrente me gustaría aunque solo sea sumariamente hablar de tres cuestiones fundamentales de la soberanía nacional en cualquier tiempo pero que jamás aparecen en las Cortes política exterior política de defensa política económica real es decir qué haces con tu economía en política exterior el debate de sanchismo absolutamente ausente salvo cuatro vaguedades de nuestros aliados y tal y ahora tenemos un ministro de exteriores que es fundamentalmente un agente del comercio transnacional que es a lo que se ha dedicado toda la vida en política militar tenemos la convención aceptada por todos los ciudadanos al parecer de que el ejército está para cualquier cosa menos para lo que la constitución dice que está en materia de política económica no hay tal es decir simplemente es Bruselas ¿por qué no se habla nunca de estas cosas en las Cortes? ¿qué es donde se deberían hablar? Bueno yo creo que no hablan de ello nosotros ya tendremos oportunidad de hacerlo fundamentalmente porque es bastante inconfesable lo que pretenden la única política exterior conocida del señor Sánchez ha sido mandar unos encapuchados a la embajada de México en Bolivia no sabemos exactamente para qué pero lo sospechamos pues claro no van a hablar de estas cosas en las Cortes abiertamente pretenden hablar de cualquier otra cosa que desvíe la atención por eso yo creo que la agresividad con Vox estuvo tan presente durante todos los debates era un buen modo ante determinado electorado de la izquierda de desviar la atención sobre muchos temas que son preocupantes para muchos españoles ¿Vox plantearía en el gobierno una política exterior autónoma no digo al margen ni contraria pero en fin autónoma respecto a las directrices de la Unión Europea o de la OTAN por ejemplo? nosotros creemos en la soberanía de España y cuando pensamos que la política exterior de España no tiene que decidirse en ningún otro lugar otra cosa es que tengamos aliados en la Unión Europea aliados en la OTAN pero entendemos que la política exterior corresponde exclusivamente a España ¿para la política de defensa vale también? bueno por supuesto pero no solo eso nosotros pensamos que hay que aumentar los presupuestos de defensa con claridad España tiene que ser un país que pueda defenderse no tiene que estar solo pensando en sus socios usted ha hablado muchas veces antes de las últimas elecciones de que Vox es una alternativa social ¿qué es una alternativa social? es una alternativa que está pensando en los españoles que está pensando en cada español es una alternativa que piensa en la libertad de los emprendedores que piensa en la libertad de los autónomos es una alternativa que piensa en los miliuristas y en sus salarios que piensa en la carestía de la vivienda que piensa en lo que está pasando con la luz que muchas personas pagan con dificultad que piensa en las pensiones de las viudas es una alternativa que piensa en las personas dependientes es decir que fundamentalmente es una alternativa que cree que a la sociedad española hay que darle libertad para emprender que hay que bajar los impuestos y que el dinero público tiene que gastarse no en el aparato improductivo del Estado no en el gasto político sino en los españoles que más lo necesitan y no pueden valerse por sí mismos yo creo que eso es muy sencillo de expresar y además creo que es una posición mayoritaria nosotros evitamos etiquetar nuestras políticas porque entendemos que estamos llamando a muchos españoles pero estamos convencidos de que nuestras propuestas concretas llegan a la mayoría social aparte de todos los truenos y relámpagos de las noticias que van a ser más vistosas y de probablemente los enfrentamientos que vamos a ver en el seno de este gobierno yo siempre digo que el bien tiende a la unidad y el mal tiende a la división y por tanto estoy bastante convencido de que la división va a ser la tónica de toda esta gente y las bofetadas entre ellos van a ser más que importantes y sonadas pero al margen de eso usted cree que el gobierno este gobierno puede durar yo no soy capaz de hacer predicciones igual que no las hago antes de las elecciones sobre los resultados soy incapaz de predecir si este gobierno va a durar lo que sí soy capaz de decir a los españoles es que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este gobierno dure muy poco y para que podamos votar pronto que no se me vaya la idea el tema de la reforma laboral usted es consciente de que los despidos y las no contrataciones ya se han puesto en marcha días antes incluso de la constitución del gobierno es decir que los datos que vamos a tener a corto plazo respecto al paro en España van a ser muy malos ¿tienen ustedes preparada una batería de propuestas en torno fundamentalmente a la reforma laboral y a lo que viene con la reforma laboral? nosotros estamos estudiando que es exactamente lo que va a hacer el gobierno pero yo creo que tampoco debemos engañar a nadie las propuestas que Vox haga en esta legislatura no van a triunfar en las cortes van a ser propuestas que no van a ser votadas lo que sí tenemos claro es que el aumento de los salarios en España no puede ser a costa de los que contratan porque al final no contratarán si los salarios tienen que subir tendrán que bajar las cotizaciones sociales tendrá que hacerse con una rebaja fiscal y el Estado tendrá que dejar de gastar en autonomías por ejemplo tendrá que dejar de gastar en políticos y en todo aquello que es una duplicidad o una triplicidad por lo pronto ya no sé cuánto más le va a costar este gobierno que el anterior no sé José Javier si eso está ya medido ¿no? ¿ya ha visto algún cálculo? sí, tiene efectivamente sí, sí está medido pero hay que duplicar el sueldo de Carmen Calvo o duplicarlo incluso ¿no? porque ahora va con otros vicepresidentes que se lo subió unos cuantos miles de euros respecto a lo que cobraba Soraya que a su vez se lo subió también respecto a lo anterior que al final en esto siempre vamos a ver son las 22.39 y aún no le hemos preguntado por el PP y por Ciudadanos y eso no puede ser porque es verdad que en fin al final como decir el frente de la mayoría es un poco el ejército de Pancho Villa pero de momento gritan todos al unísono en frente parece que no o sí hay posibilidad de colaborar en la oposición digamos el centro derecha en general para entendernos sin que eso signifique perder protagonismo o perder cada uno su propia estrategia particular enteramente legítima por otro lado bueno yo creo que Vox ha sido una alternativa que siempre ha estado dispuesta a la colaboración cuando se convocó el acto de la plaza de Colón Vox no tuvo ninguna duda en aparecer allí y comparecer junto al Partido Popular y Ciudadanos igual que cuando Ciudadanos quiso hacer a través de una fundación que tenía un acto de defensa de la unidad nacional y de la libertad en Alsasua Vox acudió allí sin ningún tipo de protagonismo lugar donde nosotros no hablábamos nosotros no tenemos ningún inconveniente en apoyar todas aquellas iniciativas que nos parezcan buenas para España pero tenemos nuestras propias posiciones de la misma manera que somos capaces de apoyar lo que nos gusta no vamos a pedir permiso para sacar a los españoles a la calle como hemos hecho este fin de semana había muchas personas deseando protestar y hemos tratado de dar ese cauce de expresión y de protesta a pesar de que algunos han calificado eso con cierto desdén como la oposición de las calles y los escraches ellos sabrán yo no voy a criticar al Partido Popular si el Partido Popular considera que su única oposición tiene que ser en el Parlamento nuestra oposición va a ser en el Parlamento en los tribunales y en las calles también lo hemos dicho con toda claridad en la tribuna y respecto a Ciudadanos pues ellos tendrán que aclarar cuál es su posición porque el discurso de la señora Arrimadas estos días en las Cortes era un tanto equidistante él hablaba de Vox sin mencionarlo como una especie de populismo frente a otros populismos entonces apelaba a los socialdemócratas criticaba a las trincheras están en esa posición de bisagra o de acuerdo en un momento totalmente imposible no sé qué es lo que harán y lo digo con el máximo respeto pero Vox tiene muy clara cuál es su posición yo me he quedado con las ganas de decirle cuando veía esas imágenes de sus compañeros en Cataluña sufriendo lo que están sufriendo o en Galicia o en el País Vasco no le recordaba una parte de su juventud y de su infancia lo que sufrían sus padres lo que sufrían su familia claro me recuerda mucho me recuerda mucho y por eso lo primero que que he recordado es el carácter violento del separatismo y por eso me he acordado del terrorismo pero sobre todo porque yo lo que he percibido ahí es el mismo odio que yo conocía más allá del tipo de agresión de que una agresión sea un simple golpe y yo te sea un intento de asesinato en realidad el odio es el mismo y hay muy pocos peldaños que subir por parte de aquel que está dispuesto a abrirle la cabeza a una persona para ponerse al lado del que está dispuesto a pegarle un tiro muy pocos peldaños están muy cerca realmente se nos está acabando el tiempo y yo solo querría hacer una pregunta final relativamente breve aunque supongo que la respuesta no será fácil pero en fin vamos a ver de verdad es absolutamente imposible fiarse de Pedro Sánchez quiero decir mucha gente mucha gente de los suyos los que le han votado mantienen digamos la última esperanza que es decir en realidad todo esto lo está haciendo para neutralizar a neutralizar separatistas para tener a Bindo esta cosa que se han dicho siempre lo cual hace que al final la posición de quienes están frontalmente usted habló de posición frontal en el Congreso de los Diputados se perciba como maximalista claro no diré crispadora porque ya me parece una tontería pero en fin yo creo que de verdad no se puede confiar en Pedro Sánchez en Pedro Sánchez no se puede confiar ni cuando dice aquello que nos gusta a Pedro Sánchez le hemos escuchado una cosa y la contraria hemos visto como ha mentido a los españoles de una manera brutal yo creo que inconcebible en cualquier país de nuestro entorno y por lo tanto yo creo que estamos ante alguien que únicamente aspira al poder le da igual para qué ejercer el poder con quién ejercer el poder solo aspira al poder y yo desde luego no me fío nada de Pedro Sánchez nada pero si te había otra pregunta me quieres preguntar por la constitución si señor si pero esta la hemos ido bandeando bandeando más o menos al final se puede hacer la pregunta tal cual y aunque la respuesta no sea rápida si me interesa escucharlo vamos a ver hemos hablado Julio Arice y yo aquí de esto varias veces no hemos llegado a esta situación por accidente esto es el final de un proceso y en ese proceso ha sido fundamental precisamente la constitución por su indefinición por los pactos que llevaba añadidos etcétera ¿realmente es posible hoy levantar la constitución como una bandera para hacer frente a una situación de la que en realidad ella es en buena medida responsable? no tengo ninguna duda de esa lectura yo no voy a defender una leyenda rosa sobre la transición y sobre la constitución más allá del ánimo de todos los españoles por abrazarse y por olvidar el pasado que me parece que es la parte más importante de ese momento histórico pero creo que la constitución tiene muchísimos defectos y Vox es un partido que quiere la reforma constitucional Vox no ha renunciado a ese mensaje Vox quiere una reforma constitucional fundamentalmente en materia territorial en lo que tiene que ver con la organización territorial del estado con las autonomías con el artículo 2 de la constitución con el concepto de las nacionalidades con todo aquello que entendemos que nos ha traído hasta donde estamos dicho eso no hay una mayoría para esa reforma constitucional Vox es un partido que está con los pies en la tierra y a día de hoy más allá de que la constitución nos guste más nos guste menos nos guste mucho nos guste poco nosotros pensamos que tenemos el deber de exigir el cumplimiento de la ley y que el cumplimiento de la ley del orden constitucional es una garantía para la libertad de los españoles esto está bien porque no es una pregunta que se me preparó la respuesta ya en fin no es que lo tengo claro y como sé que tú eres más tan crítico como yo con ese momento histórico me parecía importante precisarlo eso no es una renuncia de Vox a la hora de cuestionar algunos aspectos de nuestra constitución al contrario entendemos que estamos en un momento donde ya no tenemos que discutir sobre lo que se hizo mal entonces sino sobre que es que esa constitución que no nos gusta demasiado ni siquiera se está cumpliendo y no nos gusta demasiado porque no nos puede gustar demasiado una constitución es un punto de consenso es un punto de encuentro no es el programa de máximos de ningún partido pero el único modo de vivir en paz y en democracia es que cumplamos las leyes hablando de momentos históricos personalmente estoy harto de que Santiago Abascal suba al atril del congreso con libros que no son míos así que he traído uno para regalarlo tercios que acaba de aparecer en bolsillo él o aquí pues nada cuenta con ello o me faltaría más muchísimas gracias muy buenas noches muchas gracias mil gracias gracias